No solo vas a mejorar tu flexibilidad y quemar calorías, sino que también vas a ganar fuerza en tus piernas y abdomen, que esto te va a ayudar a tener mayor control en tus aperturas para realizar movimientos más avanzados. Comenzamos sentados con ambas piernas estiradas y subimos y bajamos una, manteniendo la espalda lo más recta posible. Repetimos lo mismo con la otra pierna. Volvemos a subir y la vamos a mantener 10 segundos. Estiren bien las rodillas y sostengan desde el abdomen. Nos acostamos boca arriba y subimos y bajamos una y luego la otra. Otra vez usen la fuerza de sus abdominales y controlen la subida y la bajada. Subimos una y hacemos rebotes intentando acercar más la pierna del torso. Repetimos con la otra pierna. Apoyamos los codos y seguimos subiendo y bajando una pierna. En este momento intenten subir la pierna un poco más. Cambiamos de pierna. Ahora vamos a subir y llevar a un costado sin que el resto del cuerpo se mueva e incline. Mantengan la cadera fija y solo la pierna realiza el movimiento. Repetimos con la otra pierna. Nos acomodamos de costado estirando las piernas. Intenten apoyar ambas manos en su cabeza pero pueden apoyarse del piso si esto les dificulta el ejercicio. Para hacer este ejercicio el pie desliza por la otra pierna hasta la rodilla antes de subir y es importante que se mantengan de costado. Cambio de ejercicio y subimos y bajamos lo más alto que puedan. Sosteniendo correctamente la postura del torso. Usen toda su fuerza para subir y controlen la bajada. Mantenemos la pierna arriba haciendo rebotes por 20 segundos. Cambiamos de lado y repetimos todos los ejercicios. Mantenemos la pierna arriba. Mantenemos la pierna arriba. Mantenemos la pierna arriba. Mantenemos la posición flexionando una pierna y estirando a un costado a la otra. Rotamos ambas piernas y nos quedamos estirando en el lugar. Apoyamos la pierna arriba. Apoyamos una mano por atrás y la otra empuja en nuestra rodilla para abrir más las caderas. Cambiamos de lado y repetimos. Seguimos en la misma posición y despegamos las manos del piso. Y vamos a ir de lado 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 a lado estirando la pierna y luego la otra. Lleven el torso levemente más adelante y usen toda la fuerza de sus piernas. Si les empieza a costar, apóyense en el piso y continúen con el ejercicio. Lleven el torso levemente más adelante y despegamos las manos del piso. Y me siento. Estiramos ambas piernas y poco a poco bajen el torso al centro hasta donde lleguen. Relajen todo su cuerpo y sobre todo sus piernas. Y en este momento les recomiendo que luego de esta rutina, realicen ejercicios de estiramiento para aumentar su flexibilidad. Y de esta forma el entrenamiento de hoy será mucho más efectivo y vas a conseguir mejores resultados. Te voy a estar dejando mi lista de reproducción para que elijas la siguiente rutina de hoy. Te recomiendo incluir estos ejercicios todas las semanas. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.